Música Hasta que nos volvamos a encontrar. En la mágica ciudad de Cusco, Perú, las vidas opuestas de un arquitecto y un artista se ven transformadas cuando su encuentro los lleva a hacer un cambio de perspectiva. Esta película peruana de romance dirigida por Bruno Ascenso y protagonizada por Max Iglesias y Stephanie Cayo recientemente estrenada por Netflix este pasado 18 de marzo cuenta con una historia floja que lamentablemente de original no tiene nada ya que es simplemente una película más del montón que explora el mismo tema reciclado de producciones similares un muchacho millonario que conoce a una muchacha en este caso una mochilera que le lleva a ver la vida desde otra perspectiva así que no ofrece nada nuevo lo único que se puede considerar original a su manera es que la historia se desenvuelve en el Cusco y otros lugares en el Perú En cuanto al aspecto romántico el film deja mucho que desear le bastó al muchacho conocer a la muchacha una noche el mismo día en el que él llega al Cusco el bailar un poquito con ella y el hablar otro poquito y el tomarse tres chocs de pisco y bam termina en la cama con ella para comenzar se nota una falta de química entre los dos personajes que hace aún más difícil de creer que hayan llegado a tener sexo tan rápido más bien nos pareció que ambos sufrían de soroche en estas escenas lo más ridículo para nosotros fue la parte donde ella le dice a él que no besa en la primera cita pero con él solo decirle a ella que no es una cita ella lo besa y se acuesta con él al diablo entonces con lo romántico lo único que basta entonces es siempre tener a la mano una botella de pisco peruano y bam tendrás sexo con la persona que quieras buena promoción para el pisco peruano por qué no comenzaron la película de otra manera por qué no hicieron que los dos protagonistas se conocieran mejor primero que mientras visitaban los lugares hermosos del cusco y gozaban de ello iría creciendo la atracción el romance el enamoramiento entre ellos esto hubiera sido más creíble y hubiera ayudado al aspecto romántico de la historia a desarrollarse mejor quién sabe por qué no lo hicieron bueno en cuanto a los elementos de producción tales como cinematografía diseños de los sets y banda sonora son decentes pero lejos de ser espectaculares ha habido muchas críticas negativas contra estos tres elementos del film en nuestra opinión hubieran podido haber hecho un mejor trabajo en realzar aún más a la ciudad del cusco especialmente a machu pichu y a los demás paisajes y lugares mostrados a lo largo de la película más nos gustó un video promo hecho por marca perú hace unos años atrás que promocionaba el turismo al perú que lo que muestra esta película le dejamos el link de este video en la descripción en cuanto a las actuaciones del elenco la más destacada es la de la actriz Wendy Ramos la actuación de Stephanie Cayo nos pareció promedio y en algunas partes nada creíble sino más bien mala Maxi Iglesias tampoco destaca pero al menos actúa mejor hay uno que otro actor secundario que actúa bien pero otros que actúan pésimo con actuaciones forzadas toscas y malas como por ejemplo aquellos personajes que el muchacho conoce en Puno parecen actores encontrados en mercado libre hay muchas cosas más que pudiéramos decir de esta película pero no queremos alargar el video innecesariamente para nosotros esta película nos pareció promedio en su totalidad y por eso le damos dos estrellas de cinco véala para pasar el rato y para apreciar de alguna manera lo hermoso que es el Perú al menos nos da gusto el saber que esta producción dio trabajo a muchas personas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!